Buenas tardes, en la fecha 29 de abril del año 2024, nos encontramos en esta sala virtual para continuar con la audiencia en el expediente 33-2020-22. En lo seguido contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a quien se le sigue proceso penal por el delito de cohecho en agravio del Estado. Bien, pasamos a la acreditación de las partes por el Ministerio Público presentes. Buenas tardes. Bien, por la Procuraduría Pública, adelante. Buenas tardes, doctora, con todos los presentes. Abogado Iván Fernando Solís Surkosky, también me acompaña la abogada Karen Lespuro, que pasará a acreditarse. Buenas tardes, con Karen Lespuro, está abrido y con registro actual en el reino 465. Gracias. La defensa del acusado, adelante. Buenas tardes, señorita magistrada, representante del Ministerio Público y demás abogados presentes en la presente audiencia. La abogada María Cristina Aranda Duarte, registro de colegio de abogados Pélimo 84.376, en defensa del señor Martín Vizcarra Cornejo, con demás datos ya consignados en anteriores sesiones. Bien, la defensa de terceros civiles responsables por obra INSA. Buenas tardes, señora magistrada y todos los presentes. Elizabeth Margoma de Cedagüero, con registro de colegio de abogados 9568, abogada de obras de ingeniería SAC, terceros civiles en la presente causa. Gracias. Por Aztagli. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes a todos los presentes. Roberto María Montenegro, abogado de Aztagli, secuestro de Perú, con datos consignados en sesiones pasadas. Por Ixa. Por Incón. Bien, vamos a continuar. Corresponde dar lectura a la resolución sobre el otro aprobatorio. Ah, sí, dígame, ¿por quién está usted? Doctora, muy buenas tardes. Defensa Pública del Ministerio de Justicia, asignada en este caso mediante oficio remitido por su despacho. Defensa Pública Necesaria, Joana Milagros Echegaray Orihuela, con CAL 75142, casilla electrónica 98859, correo electrónico fotecharay.legal.com, y domicilio procesal en Quirón, Caravalla, 831, oficina 402, piso 4. Para acreditada, señorita magistrada, y entiendo que al tener, pues, defensas particulares, pues, solicitaría la dispensa de la presente audiencia. Bien, le agradecemos por haber concurrido al llamado y puede retirarse, si gusta. Correcto, doctora, muchas gracias, buenas tardes. Número de resolución que corresponde, me indica, asistente. 38, doctora. Bien, pasamos a la lectura de la resolución número 38, Lima, 29 de abril del año 2024. Autos y vistos en audiencia pública y considerando primero, tenemos que el representante del Ministerio Público ha realizado ofrecimiento de medios de prueba, los cuales se encuentran distribuidos por apartados 1, hecho 1, apartado 2, obrantes a fojas 317, 414 de su requerimiento acusatorio. Y también los tenidos por ofrecidos mediante resolución 35 del 9 de abril del año 2024, correspondiente a los apartados 1 y 2, medios probatorios tenidos por presentados con resolución número 37 del 19 de abril del año 2024, correspondiente al apartado 1, hecho 1, a favor del Ministerio Público. Los medios probatorios consisten en peritos, testigos, documentales allí precisados. Dejando su constancia que el Ministerio Público ha señalado la conducencia, pertinencia y utilidad de los citados medios de prueba. Segundo, propio traslado al representante de la Procuraduría publicado para el caso Odebrecht y otras, manifestó que se adhiere a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público. Sin percusión de ello también, ofreció los siguientes medios de prueba. Contrato 021-2013, Contrato 352-2013, Carta CL-001-13-COA del 7 de noviembre del año 2013, Carta y fecha 29 de noviembre del año 2013, del Consorcio Hospitalario Moquegua, sobre presentación de propuesta económica. Tercero, Correo traslado también a la Agencia Técnica, se tiene que, mediante escrito, ofreció medios probatorios, tanto para el hecho 1, visitación pública internacional, PER 013-87471-1985, construcción de la línea de conducción número 1, Hawái-Lomas de Hilo, sistema de riesgo, primera etapa del proyecto, ampliación de frontera agrícola en Lomas de Hilo-Moquegua, y también respecto al hecho 2, en relación al concurso público internacional, PER 0387471-1983, elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra, y construcción de obra para el proyecto, ampliación de mejoramiento en el hospital de Moquegua, nivel 2. También ofreció medios de prueba periciales, respecto al hecho 1, el hecho 2, con escrito 26098-2023, del 16 de agosto del año 2023. Con escrito 26098-2023, del 16 de agosto del 2023. También hizo subsanaciones al escrito 32892-2023, al escrito 39972-2023, del 20 de septiembre del año 2023. Y con escrito 26254-2023, de fecha 17 de agosto del año, 17 de agosto del 2023, ofrece pruebas documentales. También se ha verificado, de acto 2, que la agencia técnica del acusado Martín Alberto Vizcarra, se adhiere a los medios de prueba ofrecidos por el representante del Ministerio Público, con escrito 25984-2023, del 16 de agosto del año 2023, precisando en dicho documento, cuáles son los medios de prueba a los cuales se adhiere. También se tiene que, con el escrito 26097-2023, del 16 de agosto del año 2023, la defensa técnica del acusado ofreció testimoniales. También se tiene que la defensa técnica del acusado en audiencia ha señalado la pertinencia y utilidad con docencia de los medios de prueba que ha ofrecido. De igual forma, también se tiene que la defensa técnica del acusado Martín Alberto Vizcarra, en audiencia de fecha 19 de abril del año 2024, manifestó que se desiste de medios de prueba, siendo estos documentales. Resolución Ejecutiva Regional 1026-2013-GRMOQ, del 6 de noviembre del año 2013. Resolución Ejecutiva Regional 1027-2013-GRMOQ, del 6 de noviembre del año 2013. Cuarto, sobre las oposiciones a los medios de prueba ofrecidos por las partes. Oposición y pedido de exclusión de medios de prueba planteado por la defensa del acusado Martín Alberto Vizcarra contra los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público. 4.1. Previamente, se debe establecer que el artículo 155.2 del Código Procesal Planal precisa que el juez decide de la admisión de los medios de prueba mediante un auto y los podrá excluir cuando no sean pertinentes y prohibidas, así mismo, si resultan manifiestamente sobreabundantes o de imposible concepción. Es decir, que para la admisión de un medio de prueba debe fundamentarse por principios que acrediten el medio de prueba permitido por ley u otros mecanismos, siendo que no se puede vulnerar derechos y garantías de las personas. 4.2. Se tiene que en audiencia en la defensa técnica de la profesora Martín Alberto Vizcarra por lejos se opone a la admisión de medios de prueba. Respecto al apartado 1 se opone a los testigos Héller, Paul Tejeda, Mospozo, Manuel, Ernesto, Alonso, esto que están consignados en el punto 14.4.5 a 14.4.6 de referimiento de acusación bajo los argumentos que serían inconducentes por cuanto no existiría aún una sentencia de homologación de colaboración eficaz y que aún no habría adquirido la calidad de testigos impropios. Respecto al representante del Ministerio Público señaló que los testigos en la PAUTG de Mospozo va a declarar que tuvo conocimiento del soborno referente a la adjudicación de la obra del hecho 1 y cómo se tuvo comunicación con Hernández Calderón sobre los cobros realizados a obra INSA y que es relevante tomar la declaración de este testigo. También ha señalado el Ministerio Público que este testigo va a declarar de las formas y circunstancias como lo habría contactado el acusado Martín Alberto Vizcarra para brindarle información privilegiada a cambio le habría solicitado el 2% del valor de la obra que también va a declarar sobre el alquiler de la avioneta a cuenta de los pactados que el testigo aceptó su responsabilidad y se le viene procesando un proceso especial que se encuentre en fase de corroboración que solo falta que la Procuraduría concluya el acuerdo y que está próximo a la homologación y que se debe tener en cuenta que el artículo 481 del Código Provisional Penal establece dos supuestos que si se puede usar un colaborador eficaz que la declaración se puede usar con la misma finalidad siempre que se acompañe de otros elementos de convicción razonamiento de juzgado en este extremo en este extremo si bien es cierto la defensa técnica de la acusación se pone a la admisión de la declaración de un colaborador sin embargo este argumento no tiene validez o sustento jurídico de razón de que el artículo 481 del Código Provisional señala que es posible ofrecerlos debiendo acompañar siempre y cuando se acompañen otros medios de prueba siendo que en el presente caso el representante del Ministerio Público cumplió con posular lo necesario medio de prueba que sustenta su ofrecimiento aunado a que el fiscal del caso en audiencia ha referido que el acuerdo de colaboración eficaz estaría ya en su fase final y que solo falta su homologación en atención a ello esta judicatura desestima los argumentos de la defensa segundo sobre la oposición a la declaración de Carmen Rosa Ríos Quintero 14.4.7 así está asignado en el requerimiento acusatorio ha señalado la defensa técnica como causal de esta oposición que es inútil toda vez que el acusado Martín Alberto Vizcarra Corlejo habría tentado haber asistido a las oficinas de obra INSE para fines de tratar la ejecución de la obra y que además la citada testigo no se ha referido al pacto penal el fiscal del caso ha señalado que la testigo Carmen Rosa Ríos Quinteros tendría conocimiento de las visitas a las respectivas áreas que es importante para verificar y determinar que Martín Alberto Vizcarra visitó las oficinas de obra INSE y que habría ido a recoger los pagos ilícitos también ha señalado el Ministerio Público que se debe tener presente que la jurisprudencia ha establecido que en testimoniales las versiones no deben coincidir al 100% basta que el relato sea consistente y coincidente esta acudicatura toma en cuenta los argumentos del representante del Ministerio Público en razón que si bien es cierto que la defensa técnica se opone a tales ofrecimientos de testigo bajo la premisa que no sería útil pertinente ni conducente en este extremo tomando en cuenta los criterios establecidos en el acuerdo plenario 3-2023 los argumentos de discrepancia en la defensa técnica deben ser debatidos y analizados en la fase final del proceso vía el contradictorio este despacho considera que atendido que el medio ofertado medio prueba ofertado no está inmerso dentro de los supuestos del artículo 155-2 del Código Provisional es decir que no se ha obtenido afectando derechos fundamentales o que se trate de una prueba sobreabundante corresponde su admisión 3-2 a la oposición de la declaración de Donato Reyes ante sana señaló la defensa que es inútil y sobreabundante oído las posiciones de las partes para el juzgado se toma en cuenta la premisa postulada por representante del ministro del público por razón de que la testimonial del señor Reyes ante sana está en los supuestos de utilidad con ausencia y pertinencia sin razón de que a nivel de investigación preliminar el fiscal del caso recogió su declaración donde el testigo afirma haber visto al acusado en las instalaciones de Obraínza en ese extremo si bien es cierto que la defensa técnica alega que no habría fecha exacta y reconoce que su patrocinado si concurrió a Obraínza las posiciones de las partes deben ser debatidas y analizadas en fase final del proceso 4-4 sobre la oposición de la declaración testimonial de Karen Alexandra Roca Luque por la causal de ser inútil e imprecisa con el argumento de que no habría presenciado algún pacto penal o haber escuchado de ello o haber escuchado sucesos relacionados a alguna entrega de dinero en ese extremo se tiene que el Ministerio Público ha señalado que este medio de prueba es importante por cuanto dicha testigo va a declarar sobre los hechos ocurridos desde el 2011 a 2014 sobre la estrecha amistad del señor Martín Alberto Vizcarra con José Manuel Hernández Calderón quien habría sido intermediario en el pago de pagos ilícitos y además indicará cómo es que se agendaban las visitas para esta adjudicatura el ofrecimiento de medio de prueba no transgrede los presupuestos que exige el artículo 155.2 del Código Procesal Penal además el argumento de que es inútil se debe señalar que este medio de prueba por el contrario sí sería útil en razón de que la testigo ofrecida habría sido secretaria del acusado durante su periodo como gobernador regional de Moquegua y podría brindar información sobre las licitaciones de las obras objeto del presente proceso penal por lo que se desestima la oposición planteada 5. Sobre el testigo Graciela Villacir Rojas señala la defensa del acusado que se opone bajo las causales de ser inconducente e impertinente por su parte el representante del Ministerio Público señaló que la referida periodista la resolverá preguntas sobre los aspectos de la entrevista que se habría realizado en el día del comercio y cómo respondieron a las interrogantes en cuanto a los procesos de selección en contrataciones con el Estado en cuanto al punto contradictorio de reconocimiento de que recomienda y que no adjudican las obras del concurso público los funcionarios de UNOPS para esta judicatura escuchada las posiciones de las partes se tiene que representar el Ministerio Público ha precisado cuál es la utilidad pertenencia y conducencia del medio de prueba ofrecido también ha indicado el aporte probatorio dijo que declarará sobre una entrevista periodística de cuál habría sido objeto funcionarios de UNOPS respecto al proyecto de lomas de hilo sistema de riesgo sistemas de riego primera etapa del proyecto el razón de este medio de prueba se encuentra dentro de los lineamientos que establece el acuerdo plenario 3-2023 6 a la oposición de la declaración de la contadora pública Liliana Sánchez Aro por la causal de ser inútil razonamiento del juzgado en estos extremos luego de oír las posiciones de las partes de medio de prueba informará informaría sobre la presunta entrega de dinero al acusado conforme lo ha referido el representante del Ministerio Público en tal razón si guardaría relevancia entre la imputación que se le plantea al acusado por los delitos se tiene que no se contravienen los supuestos que establece el artículo 155.2 del Código Provincial Penal por tanto se admite corresponde su admisión 7 sobre la oposición a la declaración de experto en contrataciones con el Estado Aldo Antonio Flores Alfaro por las causales de impertinente e inútil para este juzgado escuchado las posiciones de las partes se tiene que representar el Ministerio Público ha precisado que postula este medio de prueba en razón de que el citado testigo es un experto en contratación con el Estado y que realizó el informe técnico en contratación al proceso de licitación pública internacional PER 013 87471 1985 del concurso público internacional PER 013 87471 1983 que según el representante del Ministerio Público informará en base a sus conocimientos sobre las conclusiones de su informe ante citados en este punto se puede advertir que sería útil pertinente y conducente guarda relación con los lineamientos del acuerdo plenario 3 2023 aunado que el citado medio de prueba según refiere el fiscal informa respecto a las conclusiones de inicio y final del proceso de selección por tanto se desestima la oposición en estos extremos 8 sobre la declaración testimonial de César Gildebrano González agreda la defensa plantea la oposición bajo el argumento que es inútil el medio de prueba propuesto para el juzgado oído la parte de sus posiciones este medio de prueba ha sido ofrecido bajo la premisa de la pertinencia y utilidad y conducencia debido a que habría elaborado el informe del origen de los montos empleado por la empresa Obra Insa vinculados a la adjudicación licitación de concurso público de ahí que no puede señalarse que sea inútil toda vez que sí guardaría relación con los hechos que se le atribuye a la Fusano además que no contravienen los parámetros establecidos en el artículo 155.2 del código provestal penal por lo que se desestima la observación en estos extremos 9 sobre la declaración de los peritos Milton Danilo Hinojosa Delgado Luis Tito Loyola Mantilla habiendo señalado como argumentos la defensa técnica que estos serían inútiles el representante del Ministerio Público expuso en audiencia que son importantes y útiles para acreditar su teoría del caso para esta publicatura y el ofrecimiento de estos medios de prueba sí son útiles pertinentes y conducentes toda vez que buscan esclarecer los hechos respecto a la vinculación del acusado con el delito que en el estadio examinados 10 sobre la declaración del referito contable Domitila Ana Sánchez Arevalo y María Cristina Maguiña Marima se opone a la defensa técnica señalando que es impertinente inútil para este dispuesto de prueba por representar el Ministerio Público es útil y pertenente y conducente a razón que informan sobre el informe pericial contable 04-2022 EF de fecha 15 de noviembre del año 2022 respecto a la licitación pública internacional per 013-87-471-19889 Lomas de Hilo por tal razón el Ministerio que sean analizadas y debatidas vía el contradictorio en la fase final del proceso por lo que se desestima la observación planteada respecto a la declaración del aperito financiero Bernarda Julia San Bartolomé González la defensa técnica se opone por cuanto eso serían impertinentes e inútiles el representante del Ministerio Público ha señalado irregularidades que se admitieron y que no hay un perjuicio por ello es que no se dio en delito de corrupción agravada y por eso se solicitó sobre el procedimiento pero advierten que no hubo cobro del Banco de la Nación durante un periodo que ostentó el cargo de presidente de gobierno regional el acusado para este despacho este medio de prueba ofrecido por el representante del Ministerio Público es útil pertinente y conducente a razón que la citada perita informará respecto a sus conclusiones a las que habría arribado en la pericia 4.2022 la misma que tampoco contraviene los parámetros del artículo 155.2 del código progresal penal respecto a los peritos ingenieros forense comandante Eulogio Héctor Santiago Yaurivilca capitán Vanessa Delia Ayala Caro la defensa se opone precisando que son inútiles esta judicatura al respecto debe señalar que me de prueba que ha sido ofrecido por representantes del Ministerio Público son útiles por tiendes de conducentes en razón que declararán sobre el informe pericial de examen físico químico número FQ 001 002 2022 donde se ha verificado que la cantidad de 400.000 600.000 podrían acomodarse en el interior sobre Manila A3 información que guardaría relación con los hechos atribuidos al acusado y que los medios ofrecidos además no contravienen los lineamientos establecidos en el acuerdo plenario 3 de 2013 14 sobre el documento contrato oposición sobre oposición al documento contrato de prestación de servicios de asesoría técnica para elaboración de propuestas técnicas para elaboración de propuestas técnicas del 15 de octubre del año 2013 ha señalado la defensa que es impertinente por cuanto se ha emitido con fecha anterior el supuesto pacto penal que a su parecer es cronológicamente imposible que este se vincule con el fin de cometer algún acto ilícito que no guardaría relación con el objeto del proceso penal el representante del ministerio público por su parte señaló que dicho contrato de prestación justificaría que los pagos salen de la empresa obra INSA según el testigo se trató de acuerdos entre empresas para recuperar los montos objeto de los pagos ilícitos para este despacho el medio de prueba propuesto no es impertinente todo lo que guardaría relación con el objeto del debate con los hechos constitutivos de la pretensión penal y civil en el extremo de cómo se justificó la salida del dinero para pagos ilícitos desde la empresa obra INSA por tanto se desestima la oposición en esos extremos en relación al documento laudo arbitral del derecho del consorcio COL señaló la defensa como argumentos que es inútil por cuanto el acusado habría admitido que conoce al señor el arquejeda morcoso para esta adjudicatura escuchar las posiciones de las partes se debe tener en cuenta que el medio de probatorio propuesto no es inútil toda vez que buscaría acreditar que el acusado conocía al señor el arquejeda morcoso desde hacía mucho antes de los sucesos ilícitos objeto del presente proceso penal y que habría formado parte del consorcio COLCA con la empresa obra inza por lo que amerita ser admitido para su análisis y debate en el subicio oral 16 a la oposición respecto al comunicado de un OPS y nota de prensa en el comercio señala la defensa que son inútiles e inconducentes el representante del ministerio público ha referido al respecto que dichos documentos de un OPS que se habrían pronunciado al conocerse de los pagos ilícitos y que resulta importante para su teoría del caso para el juzgado oídas las posiciones de las partes del medio de pruebas recibo al ministerio público es útil y conducente toda vez que acreditará los hechos sobre la expresión de vinculación del acusado con el delito asimismo no contraviene los alineamientos establecidos en el reporte plenario 3-2023 ni colisiona con los parámetros establecidos en el artículo 161.2 del Poder Procedor En cuanto a la oposición a las partidas registrales 11-23-87-43-11-000-16-59-C-I-M ha referido a la defensa técnica que estos serían inútiles el representante del ministerio público ha expuesto en audiencia que dichos documentales buscan acreditar la existencia de las empresas Obraínse y CM ante los registros públicos en el segundo caso donde el acusado figura como accionista además que de la empresa Obraínse habrían salido los dineros para pagos ilícitos para el juzgado estos medios de prueba se encuentran dentro del alineamiento establecidos en el Acuerdo Plenario 3-2023 y no colisionan con los parámetros establecidos en el artículo 155.2 del Poder Procedor Plenario además que se tratan de instrumentos públicos que buscan acreditar la existencia de uno de los terceros responsables en el presente proceso por lo que sí serían útiles por lo que se desestima la oposición en estos extremos 18 sobre el escrito del diario El Comercio del 29 de septiembre del año 2022 señala el abogado del acusado que resulta inútil la información pues no identifica a los funcionarios responsables se tiene que representar el Ministerio Público en audiencia señalado que es importante y que guarda relación con la declaración de Graciela Villasís quien dirá sobre el cuestionario que se habría empleado para dicha entrevista para esta judicatura el medio probatorio sí resulta útil en razón de que el funcionario del UNOPS en entrevista habría señalado sobre el presupuesto asignado de 70 millones de soles así como que la entidad gobierno regional de Moquegua habría presidido en ese entonces por el acusado habría sido la encargada del otorgamiento de la buena prom así como de la ejecución de la obra entre otros en atención a ello este despacho considera que el medio de prueba ofrecido por representantes del Ministerio Público podría contribuir al esclarecimiento de los hechos por lo que se rechaza la oposición en estos extremos respecto al informe del origen de los montos empleados por la empresa obra señala la defensa que son inútiles por cuanto estarían referidas a las actividades comerciales de la empresa obra insa que la emisión del cheque no resulta útil para este despacho luego de oír las posiciones de las partes se tiene que la prueba propuesta si sería útil en razón que busca averiguar la verdad sobre los hechos investigados sobre el origen del presunto dinero entregado al acusado asimismo es importante señalar que este medio de prueba no colecciona con los parámetros establecidos en el artículo 155.2 del Código Procesal y con los lineamientos establecidos en el acuerdo plenario 3-2023 por lo que se desestima la oposición planteada por la defensa en esos extremos sobre el informe pericial al examen físico kilico número FQ 001.002 slash 2022 refiere la defensa que es inútil que no guarda relación con el objeto de proceso que no contribuye a determinar si existió o no un pacto penal para esta publicatura oído a las partes sus posiciones en medio de prueba si resultaría útil por cuanto busca acreditar la vinculación del acusado con el delito asimismo posible su oralización del contenido en el documento en caso se prescinda del órgano de prueba en juicio oral por lo que se desestima la oposición planteada sobre sobre la oposición al acta de sesión ordinaria 10-2013 del consejo regional de moquebo del 3 de octubre señala la defensa que es inútil por su parte representante ministerio público señala audiencia que este medio de prueba es importante y necesario para su teoría del caso análisis la juzgadora considera que el medio probatorio representante ministerio público en efecto resultaría útil toda vez que con la citada documental se busca acreditar que en sesión del consejo regional el 3 de octubre del año 2023 se habría dado la reunión para la suscripción del convenio con el gobierno regional de moquegua dicha instrumental debe ser analizada debatida en la etapa de juicio oral por cuanto guarda relación con los hechos 22 a la oposición en cuanto a los testigos de José Javier Jordán Morales Jorge Amado Iturrizaga Santos José Fernando Castillo Dibos y Rafael Granados Pueblo la defensa ha señalado que son inconducentes por su parte representante ministerio público ha señalado en audiencia que la declaración de los citados testigos es importante y dirán que se les condicionó su comportamiento para no objetar el contrato y hacerse de la adjudicación esto es el consorcio ICSA y otras empresas involucradas con los hechos que todos son colaboradores eficaces con identidad develada y que este proceso especial ya se encontraría finalizado en fase de corroboración para esta judicatura en lo alegado por la defensa no tiene validez o sustento jurídico razón que consultado el artículo 481 adecuado y por ser posible ofrecerlo siempre que se acompañen otros medios de prueba siendo que en el presente caso se habría cumplido con postular los necesarios medios de prueba que sustentan su ofrecimiento de los citados testigos abonado a que el fiscal del caso en audiencia ha referido que el acuerdo de colaboración eficaz estaría en su fase final por lo que se desestima a las oposiciones en este extremo 23 en cuanto a los testigos carlos antonio aranda guamán segundo jaime salazar sánchez marta gutiérrez y pan quizá se tiene que la defensa técnica indicada por cada uno de ellos observaciones sin embargo no se ha precisado si estos medios de prueba afectan derechos fundamentales al haberse obtenido ni que se transgrede los supuestos del artículo 155.2 del pódigo por al menos aún que se haya inobservado los criterios establecidos en el acuerdo pleno 3 2023 es decir que no se ha invocado cuál es la razón por la cual se opone o objeta dichos medios de pleno 24 sobre la declaración de iván eduardo manchego cuando ha señalado la defensa que son impertinentes e inútiles por su parte representa el ministerio primero señora que son útiles importantes para su teoría del cáncer para el juzgado este medio prueba es útil pertinente y conducente en razón de que con su declaración se buscará averiguar la verdad de los hechos asimidos se encuentra en el acuerdo plenario 03 2023 y no colisiona con el artículo 155 punto del código provisal penal 25 en cuanto a la testimonial de Celia Elizabeth Cruz Quispe señala que es impertinente y conducente la defensa por su parte representante del ministerio público señalado que información sobre las circunstancias de cómo se habría dado el adelanto directo del 20% sobre el pago célere del adelanto directo para este juzgado este medio de prueba resulta útil pertinente y conducente toda vez que guarda relación con los hechos objeto del proceso penal que deben ser esclarecidos más aún si se trata de la tesorera del gobierno regional de Moquegua quien habría quien conoce de los hechos que según la teoría del caso representante del ministerio público habría tomado conocimiento de la entrega del 20% del adelanto directo al consorcio hospitalario Moquegua del cual posteriormente provendrían los pagos ilícitos a favor del aduzado por lo que se desestima la oposición en estos extremos 26 a la oposición de la declaración testimonial de Karen Alexandra Roca Luque con el argumento que sería inútil e impreciso el representante del ministerio público señalado que dicha persona habría trabajado con el acusado y que conoce también de la amistad con Hernández Calderón y que también conoce de las agendas de las citas para el juzgado este medio de prueba es útil pertinente y conducente es razón de que a través de su versión se conocerá sobre la amistad del acusado con Hernández Calderón y sobre los detalles de su labor con el acusado sobre las citas y agendas para las empresas involucradas con los hechos ilícitos por lo que se desestima la oposición 27 sobre la declaración de Pablo Florentino Ramírez Ramírez Delgado señaló la defensa que sería impertinente y congruente representante ministerio público señaló respecto que de la firma del convenio del gobierno regional de Moke Burnos con el fin de encargar el proceso proyecto de ampliación de Lomas de Hilo brindará información sobre las circunstancias en que funcionaron bolivianos en Hilo para esta judicatura este medio de prueba es útil pertinente y conducente por cuanto el testigo tiene la condición de servidor público y en el marco temporal de los hechos habría tenido la condición de regidor regional y habría estado presente en la suscripción del convenio con la UNOPS así como que tuvo conocimiento de las circunstancias del alquiler de la avioneta para el traslado de funcionarios bolivianos al puerto de Hilo 28 oposión al examen de perito Nilton y no poselgado Luis Tito lo oyó la mantilla con el argumento de que es inútil que la información que brindaría no sería relevante para este juzgado oído las posiciones de las partes de los medios de prueba si son útiles en razón de que los peritos informarán científicamente el resultado de las conclusiones a las que habrían arribado que éstas se encuentran dentro de los presupuestos del acuerdo plenario 3 2023 y no colisiona con el parámetro del artículo 155.2 del código procesal penal pues se tiene que con dichos exámenes se pretende averiguar los hechos objeto del proceso penal oposición a los peritos contables de Mitilana Sánchez Arevalo María Cristina Maguilla en la defensa ha señalado que son impertinentes e inútiles para esta judicatura luego de oír las posiciones de las partes se tiene que las pruebas ofrecidas son pertinentes y útiles por cuanto informarán el resultado científico del informe pericial contable 004.2022 del 15 de noviembre del año 2022 30 en cuanto al aperito financiero Bernarda Julia Sán Bartolomé González se opone a la defensa señalando que es impertinente e inútil para esta judicatura luego de oír las posiciones de las partes se advierte que el medio de prueba postulado por representar el Ministerio Público es útil impertinente y conducente por cuanto busca acreditar sobre las presuntas irregularidades en el proceso de selección así mismo se advierte que esta no colisiona con los parámetros del artículo 155.3 del Código Procesal Penal sobre la declaración 31 sobre la declaración de Luis Germán Guerrero Casuso la defensa técnica señalado que es inútil el representante del Ministerio Público ha referido que dicho testigo habría elaborado el informe pericial de parte respecto al desembolso realizado al consorcio infitalero en Moqueo relacionado a las facturas emitidas por la empresa Mizar e IRL referido al montos que se habrían devuelto a Ixa para el juzgado de este medio de prueba sería útil pertinente y conducente en razón de que con estas declaraciones se busca averiguar la verdad de los hechos en el caso penal sobre las circunstancias de cómo se debería realizar los pagos ilícitos hacia el acusado declaración de la contadora pública Ligiana Sánchez Aro invoca como causa la defensa técnica que serían impertinentes porque no guardan relación con los hechos y que además serían incongruentes el representante del ministerio público ha señalado que su declaración tiene relación con el informe contable 003 2022 respecto a la entrega de dinero realizado al acusado por el concurso público mejoramiento hospital moquegua nivel 2 para esta judicatura en medio de proveedores si sería útil y guardiaría en relación con la teoría del caso del fiscal que busca acreditar el origen del dinero ilícito que habría recibido en acusados el medio de prueba ha sido obtenido sin violentar derechos fundamentales no trastoca los puestos establecidos en el artículo 155.2 del código progresista con él 33 acta fiscal de búsqueda la oposición al acta fiscal de búsqueda de información la defensa técnica se opone señalando que es inútil para esta judicatura luego de oír las posiciones de las partes llega a verificar que medio trabajador el presunto busca acreditar la existencia del consorcio hospitalario de moquegua por tanto se desestima la oposición en esos extremos asimismo para este despacho se tiene que dicha acta al haber sido vinculada por el ministerio público tiene carácter de prueba constituida conforme lo señala artículo 383 del código progresista penal se tiene que documentar si sería útil y pertinente acta de apertura de ofertas concurso público internacional PER 013 87 47 1 la defensa se opone y pide su exclusión con el argumento de que sería inútil e impertinente esta judicatura oída de las posiciones de las partes advierte que sí sería útil pertener de conducente no transferir los supuestos establecidos en artículo 155 2 del código progresista penal sobre su vinculación con los tendría vinculación con los hechos por tanto se desestima la oposición planteada oposición a la minuta cárbex 21 Q394 descarta al consorcio hospitalario mojero de fecha 12 11 2013 ha señalado la defensa que es inútil e impertinente para este juzgado luego de oír los posiciones de una parte se tiene que el medio de prueba guardar relación con los hechos que se le atribuye el acusado todavía es que sí resultaría útil para acreditar la existencia del consorcio que habría participado en el proceso de contratación con el Estado respecto al hecho 2 por tanto se desestima la oposición planteada punto 35 oposición a los correos electrónicos de los puntos 14.45 al 14.4.6 señala la defensa técnica que estos serían inútiles e impertinentes para este despacho luego de oír las posiciones de las partes se lleva a la conclusión que los medios de prueba si guardan relación con los hechos que se atribuye el acusado forma parte de la tesis del fiscal que habría existido comunicaciones entre los ejecutivos y empleados de los consorcios para efectos de hacer viables las reconsideraciones y así obtener la buena pro en cuanto a los proyectos de la obra en el hecho 2 por tanto se desestima la oposición planteada 36 oposición a la carta del consorcio hospitalario Moquegua del 29 de noviembre del año 2013 ha señalado la defensa que sería inútil en este extremo el ministerio público ha referido que este medio de prueba si resulta útil por cuanto acreditará los montos propuestos y el pedido de reconsideración del consorcio para este despacho se tiene que si resulta útil pertinente pues acreditará la tesis del fiscal en cuanto a las circunstancias que rodean al hecho 2 por lo que se desestima la oposición 37 la oposición a las actas fiscales de vinculación de números telefónicos 14.415 el 14.421 el 14.429 al 14.430 en relación a José Manuel Hernández ingenieros civiles contratistas generales Rafael Granado Cueto del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo se opone a la defensa por cuanto a su parecer serían inconducentes e inútiles refiere la defensa que se han vulnerado el derecho de defensa que se tratan de pruebas ilícitas el representante del ministerio público en estos extremos ha señalado en audiencia que estos medios de pruebas son útiles porque se determina la ubicación en tiempo real del acusado y demás involucrados en los hechos esto es dentro de los distritos de la Molina y otros lugares donde presuntamente se habrían realizado coordinaciones y el pago a favor y los supuestos pagos a favor del acusado Martín Alberto Escarra Cornejo que no existe vulneración al derecho de defensa ni de contradicción conforme se ha precisado en audiencia que la defensa habría tenido acceso a toda la carpeta fiscal desde la etapa preliminar y que estaba al tanto de todos los actos de investigación y que realizó cuestionamientos sobre el levantamiento secreto de comunicaciones que fue visto inclusive en segunda instancia aunado a que no existiría pedido alguno desde la fecha desde la defensa para participar en la diligencia realizada por su despacho para esta judicatura se tiene que las documentales son útiles pertinentes y conducentes en razón de que busca acreditar los hechos imputados en contra del acusado respecto del delito y que ésta no colisiona con los parámetros del artículo 155.2 del código procesal penal en este punto se debe prestar que este medio de prueba ha sido incorporado sin transgredir derechos fundamentales pues como refería el fiscal del caso no hubo oposición de parte de la defensa técnica además que provenían de una autorización judicial respecto al levantamiento secreto de las comunicaciones de ello habría tenido conocimiento la defensa técnica y la acusada más aún cuando no se advierte que el fiscal haya declarado la reserva de la investigación conforme lo establece el artículo 3.2.4 del código procesal penal en ese entendido las partes tenían acceso a verificar los actos fiscales que realizaban el ministerio público por lo que se desestima la oposición en esos extremos 38 a las oposiciones de los mensajes de whatsapp puntos 14.435 14.436 14.437 14.438 según requerimiento acusatorio entre el acusado whatsapps que se habían dado entre el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo con José Manuel Hernández en diferentes fechas señala la defensa que a su parecer estos medios de prueba son inútiles e impertinentes a respecto se tiene que representar el ministerio público señalado que estos guardan relación con los hechos ilícitos y buscan corroborar la declaración del colaborador eficaz para esta judicatura se tiene que los medios de prueba si resultan útiles y impertinentes por cuanto buscan acreditar la teoría del caso de Vizcarra conforme a los fácticos expuestos en la audiencia que han sido obtenidos sin transgredir derechos fundamentales no son impertinentes ni prohibidos por la ley por lo que se desestima las oposiciones en esos extremos a la oposición al acta de inspección técnico-policial de fecha 29 de octubre del año 2020 con el argumento de que es inútil para este despacho luego de oír las oposiciones de la parte estando con medio de prueba se obtenió sin transgredir derechos fundamentales y habiéndose precisado su utilidad y pertinencia si corresponde su admisión por lo que se rechanza la oposición en esos extremos la oposición a los informes 351-10-2020 informe 003-2022 informe contable la defensa señaló que estos no serían útiles para esta judicatura hoy de las posiciones de las partes del Instituto se verifica que se tratan de indicios y que forman parte del relato fáctico postulado por el Ministerio Público como en la existencia del inmueble donde se habrían reunido en la posada representantes de la empresa involucrada en el caso sobre la existencia de una caja fuerte del cual al parecer habrían retirado sumas de dinero sobre la supuesta existencia del monto del dinero para los pagos ilícitos y también sobre el presunto pago celeri a la empresa consorciada ganadora de la buena pro por tanto se desestima la oposición planteada en estos extremos 41 oposición al escrito del diario el comercio de fecha 29 de septiembre del año 2022 con el argumento de que es inútil e inconducente y que contendría una declaración anónima a respecto al representante del Ministerio Público habría señalado que este medio prego sí resulta relevante para este despacho oído las posiciones de partes se tiene que la prueba ofrecida es útil y pertinente guarda relación con los hechos no se trata de declaración anónima en razón de que conforme se tiene de la documental remitida de fecha 29 de septiembre de 2022 por el director del diario el comercio Juan Aurelio Arevalo quien oficializa este medio de prueba como parte de su línea editorial que habría sido publicado y circulado a nivel nacional por tanto se desestima la oposición planteada por la defensa en estos extremos 42 oposición del acta fiscal relacionado a Martín Alberto Vizcarro de fecha 16 de noviembre del año 2020 con el argumento de que serían impertinentes e inútiles para este despacho luego de escuchar la posición de las partes se tiene que se debe admitir el medio de prueba por ser útil pertinente y conducente toda vez que no se contrapone con los presupuestos del artículo 152.2 del código procesal penal no han sido obtenidos violentando derechos fundamentales además que guardaría relación con los hechos en materia de investigación desde la perspectiva de dar a conocer los cargos que ejerció el acusado los cargos públicos que ejerció el acusado a partir del año 2011-2018 por lo que se desestima la oposición en esos extremos 43 oposición al acta de vinculación de números telefónicos en relación a Martín Alberto Vizcarra por México José Manuel Hernández Calderón en el cuaderno levantamiento secreto de las comunicaciones por ser inconducentes e inútiles en ese extremo luego de oír las posiciones de las partes de la judicatura llega a la conclusión de que se debe tener en cuenta que el ministerio público ofreció este medio de prueba al haber obtenido autorización judicial para el levantamiento del secreto de las comunicaciones y que esta no se contrapone a los presupuestos del artículo 155.2 del código provisal penal es decir no es sobreabundante en otras redes de hechos fundamentales entre otros debido a que el acta de vinculación de llamadas sería el resultado de la información procesada por el ministerio público con apoyo de la policía nacional del Perú quien habría actuado conforme lo señalado en el artículo 65 del código provisal penal en concordancia con el artículo 230 y 261 del código provisal penal en uso de sus facultades dentro de la etapa de investigación preparatoria para el esclarecimiento de los hechos 44 acta fiscal la oposición al acta fiscal de vinculación y invitación de llamadas de los números telefónicos de Martín discarra cornejo con José Manuel Hernández Calderón y acta fiscal de descarga web señala la defensa que serían impertinentes e inútiles para este despacho escuchado de las partes de sus posiciones se tiene que los medios de prueba ofrecidos por el ministerio público son útiles y pertinentes toda vez que buscarían corroborar su teoría del caso la teoría del caso del fiscal al no haberse transgredido hechos fundamentales en su obtención corresponde a su admisión por tanto se desestima de las oposiciones planteadas en este externo así mismo debemos señalar cuál ha sido la posición de la procuraduría pública sobre la oposición de la defensa técnica a los medios de prueba ofrecidos por el ministerio público con audiencia que han señalado lo siguiente que la defensa habría planteado opciones a los medios de prueba respecto al hecho uno y del hecho dos por impertinentes y otros motivos sin embargo se debe considerar que los medios de prueba ofrecidos buscan acreditar la teoría del caso representante del ministerio público que es importante su admisibilidad para lograr la verdad procesal que se hace necesario que los ejecutivos y empleados de las empresas involucradas sean examinados quienes manifestarán respecto de los cheques sobre las citas del acusado a obra INSA sobre la oposición a las documentales tales como vinculaciones de llamadas que cuestiona la defensa y que dice que son ilegales al no haberse convocado para que participen en el acta de vinculación sobre información recibida del cuaderno levantamiento secreto de comunicaciones el cual es un trámite legal sin embargo ese insumo habría permitido al ministerio público vincular fechas números telefónicos y sobre los titulares de los números de teléfonos oposición a los medios de prueba ofrecidos por la defensa técnica del acusado por parte de la procuraduría pública entonces tiene que la procuraduría pública también ha planteado oposiciones y ha peticionado que se declare inadmisible los siguientes medios de prueba 5.1 se opone a la declaración de la testigo Mónica Siles funcionario de la UNOPS refiere que carece de utilidad que dicho testigo no ha tenido participación en el proceso de selección en el convenio 033-2013 de RA GRM suscrito entre el gobierno regional de Moqueba y UNOPS la defensa ha señalado al observar que dicho testigo es representante de UNOPS y que conoce sobre las licitaciones públicas internacionales para este juzgado se tiene que este medio de prueba ofrecido por la defensa técnica no colisiona con los presupuestos del artículo 155.2 del Código Procesal Penal en razón que la defensa para enervar la responsabilidad penal de su defendido lo ha ofrecido siendo que la procuraduría pública persigue el extremo de la reparación civil no resulta atendible inadmitir este medio de prueba por tanto se rechaza la oposición en esos extremos 5.2 también se tiene que la procuraduría se opone a la declaración de los testigos Judith Tapia Coaguila Cuaresma José Luis Núñez Herrera Josmeri Betsabe Silva Cebedo se opone por la causal de falta de pertinencia y utilidad señala como argumentos que no es miembro de la UNOPS a la fecha la condición de los hechos que no guardaría relación con el hecho acusado para este despacho oído las posiciones de las partes es importante establecer que la posición postulada por la procuraduría ad hoc debe ser desde la perspectiva de la reparación civil que es el fin que persigue como actor civil constituido en el presente proceso penal por tanto se rechaza la oposición en esos extremos 5.3 a la oposición de los testigos Fernando Salinas Loza y José Luis Paredes Núñez con un argumento que carece de utilidad por su parte la defensa ha señalado que es importante conocer el contexto del proceso de contratación para este despacho en la misma línea debe cautelarse el principio de igualdad de armas que existe tanto para representar el ministerio público y la defensa técnica y la demás parte desde la vertiente de la invitación penal y admisión de medios de prueba en el presente caso la Procuraduría solicita se declara inadmisible este medio de prueba sin fundamentar de qué forma puede millar o disminuir respecto de la aprovancia en cuanto a los extremos de la pretensión civil a todas luces se advierte que esta oposición no está acorde a que pueda admitirse no está acorde a que pueda admitirse el día inadmisibilidad en medio de prueba bien por lo que este adjudicador así mismo este medio de prueba no se encuentra dentro de los presupuestos de exclusión que exige el artículo 155.2 del código provisional penal 5.4 también la Procuraduría DOC se ha opuesto a los testigos desde el 8 al 13 esto es respecto a Luis Catacor Arcel Viviana Caro Hinojosa Rogérez Rojas Hulo Jorge Manrique Ardo Roxana Meyera Mamani Saúl Linares de Besa señala que serían impertinentes y sobre abundantes para este despacho también siguiente criterio de admisión de medios de prueba se debe mencionar que previamente la Procuraduría DOC no ha precisado de qué forma de qué forma de admitirse estos medios de prueba pueden afectar el cobro de la reparación civil en el entendido que si bien es cierto que el actor civil tiene activa participación en el proceso penal a partir de su constitución en actor civil pero esto está dirigido a ofrecer medios de prueba que persigan el fin de la reparación civil fundamentos por los cuales se desestima la oposición o el pedido de inadmisión 5.5 también existe un pedido de inadmisión de medios de prueba de los documentos punto 41 y 45 artículos periodísticos sobre la necesidad de modernizar el puerto de hilo documentos del 46 al 50 consistentes en la llegada de funcionarios bolivianos documentales 54 y siguientes sobre las actividades del acusado documental 60 y opinión pública 195 2016 en esta judicatura se considera que los medios de prueba ofrecidos por el acusado son pertinentes en razón de que no se contraponen los presupuestos establecidos por nuestra normativa para estar penal no son sobreabundantes ni pertinentes ni han sido incorporados transferiendo derechos fundamentales además los citados medios de prueba no afectarán ni disminuirán la pretensión civil del actor civil por tanto se desestima el pedido del procurador en estos extremos 5.6 a la oposición del documental 61 de la disposición número 8 del 7 de julio del año 2023 en este extremo si bien es cierto la procuraduría no ha precisado de qué forma afectaría su pretensión civil este medio de prueba sin embargo esta judicatura considera que debe en efecto inadmitirse la disposición citada en razón de que se encuentra dentro de la causal de impertinencia prevista en el artículo 155.2 toda vez que es un acto fiscal que pone fin a una investigación pero que no se encontraría vinculado a los hechos en materia de investigación en el presente caso por tanto se acoca el pedido de inadmisión en estos extremos también se ha opuesto o ha pedido la inadmisión de la declaración del aperito Camarena Ames quien sería interrogado respecto a la pericia 01-2024 bajo el argumento de que ha sido presentado extemporáneamente que no existiría coincidencia en la geolocalización de las personas involucradas en los hechos para este despacho las alegaciones de la procuraduría ad hoc en el sentido que no debe admitirse dicho medio probatorio se debe tener en cuenta los efectos del artículo 11.2 del código procesal penal es decir que el actor civil solo puede tener activo participación cuando peligre la actuación del medio de prueba en el extremo de la pretensión civil situación que no se da en el presente caso o no sea detallado por parte de la procuraduría de otro lado si bien es cierto en audiencia y ministerio público también en el debate se ha opuesto la admisión del citado medio de prueba bajo el argumento de que no se habría observado las formalidades previstas por ley sin embargo este juzgado tiene la función de garantizar la igualdad de las partes y como ha referido la defensa el acusado que no se le habría brindado facilidades desde el ministerio público en la etapa respectiva para obtener la información necesaria para sustentar su pericia de parte este despacho considera que debe admitirse en observancia el artículo 350.1f del código procesal penal que permite apuntar la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate entre otros en atención a ellos se desestima lo alegado en esos extremos también por el ministerio público sexto es importante prestar que el artículo 157 inciso 1 del código procesal penal establece que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio permitido por ley de manera excepcional pueden utilizarse otros distintos siempre que no vulneren los derechos y garantías de las personas así como la facultad de los sujetos procesales reconocidos por la ley la forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo de lo previsto en lo posible en ese contexto tenemos que el legislador ha instaurado el principio de libertad probatoria según el cual no existe límite para la acreditación de los argumentos planteados como hipótesis por cada uno de los sujetos procesales existiendo la excepción de que no se debe transgredir derechos ni garantías reconocidos a las partes procesales en ese sentido se advierte que los medios probatorios que han ofertado representar al ministerio público cumplen con los supuestos del dispositivo antes mencionado todos los que estarían orientados a la acreditación de la teoría del caso del fiscal se verifica que el representante del ministerio público cumplió con ofrecer sus medios de prueba sustentando la utilidad pertenencia y conducencia los mismos que vincularían al acusado con el delito que se le atribuía y asimismo se advierte que estos medios de prueba cumplen los requisitos de haber sido incorporados sin haber transgredido los supuestos que establecen el artículo 155 del Código Procesal Penal no se evidencia que se haya obtenido violentando derechos fundamentales ni son sobreabundantes en atención a ellos la judicatura los tiene ofrecidos y admitidos en la presente etapa conforme a la relación que se va a señalar seguidamente asimismo conforme al alineamiento del acuerdo plenario 3 2023 este despacho considera que los medios de prueba ofrecidos representantes del ministerio público cuentan con el estándar de legalidad por lo cual consideramos que los medios probatorios deben ser incorporados al acervo probatorio para que sean examinados y debatidos en la etapa estelar del proceso asimismo se verifica que los medios de prueba ofrecidos por la procuraduría pública especializada en delitos de la procuraduría pública ad hoc consistentes en documentales busca acreditar la existencia del perjuicio de su representada que amerita en el pago de la reparación civil solicitada por lo tanto corresponde también su admisión séptimo medios probatorios inadmitidos al acusado Martín Alberto Vizcarra de la revisión de los medios probatorios ofrecido por la defensa técnica se tiene que no sea cumplido con el estipulado en el artículo 350 número 1 inciso f del código provisional penal máxima si se le dio un plazo a esta parte para subsanar hasta el día 22 de abril del año 2024 sin que haya enviado el escrito correspondiente respecto a los medios de prueba ofrecidos con el escrito 25984 2023 del 16 de agosto 2023 se advirtió la falta de datos de los testigos propuestos estos son Mónica Siles no está debidamente identificada no se tiene la certeza que los nombres consignados sean el que corresponde no se especifican ni se ha presentado documento de identidad ni nacionalidad solo se especifica un domicilio laboral se inadmite Luis Arce Catacora no se encuentra debidamente identificado no se tiene documento de identidad ni domicilio real testigo Elba Viviana Caro Hinojosa no se encuentra debidamente identificada al no tener su documento de identidad ni domicilio Roger Edwin Rojas Hulo no se encuentra debidamente identificado no se tiene su documento de identidad ni domicilio Jorge Manrique Arduz no se encuentra debidamente identificado no se tiene su documento de identidad ni domicilio. Roxana Millera Mamani. No se encuentra debidamente identificada, no se tiene documentos de identidad ni domicilio. Saúl Linares de Besa. No se encuentra debidamente identificado, no tiene documento de identidad ni domicilio. Nicolás Flores Torres. No se encuentra debidamente identificado, no se ha detallado su domicilio. Atenidos del escrito 25984 2023 del 16 de agosto de 2023, se advirtió que la documental número 7 no ha sido adjuntada por lo que se tiene forno ofrecido. Esto es el acta de reunión de aprobación de las bases de licitación PER 87471 1985 Construcción de la Línea de Conducción Hawái Lomas de Hilo y Sistema de Riesgo Primera Etapa Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo Moqueo del 26 de septiembre del año 2013. Conforme al punto 5.6 de la presente resolución no se admite también los siguientes documentales ofrecidos con el escrito 25984 2023 del 16 de agosto del año 2023 consistente en disposición número 08 del 7 de julio 2023 en relación a la carpeta fiscal 50-60-15-50-7 2021-2 Asimismo, de la revisión de los datos de los testigos ofrecidos por la defensa técnica no se ha cumplido con detallar el domicilio del testigo consignado con numeral 1 respecto al escrito número 26-097 de 2023 del 16 de agosto de 2023. Se tiene por no ofrecido testigo Rubén y Canor Vendezú Álvarez no tiene consignado el domicilio. Luego de la revisión de los documentales ofrecida por el acusado Martín Alberto Vizcarra este despacho advierte que la siguiente documental no ha sido adjuntada en físico ni digitalmente en su escrito 26-098-2023 del 16 de agosto de 2023. Partida número 080-22-430 del 29 de diciembre 29 de diciembre También de la revisión de documentales ofrecidos por el acusado Martín Alberto Vizcarra se advierte que el siguiente documento no ha sido adjuntado ni físico ni digitalmente con su escrito 26-254-2023 del 17 de agosto de 2023. Denuncia policial en contra de eulogio Héctor Santiago Yauri Vilca por la presunta comisión del delito de violencia contra la mujer en agravio de Brigitte Jacqueline Martín Carbonell. En cuanto a los demás medios de prueba ofreció por la defensa técnica Martín Alberto Vizcarra Cornejo consistentes en testigos peritos documentos con los cuales pretende acreditar su tesis de que otros funcionarios fueron los encargados del proceso de contratación con el Estado tanto en el hecho 1 como en el hecho 2 sobre el rol en ambos hechos que se le atribuye entre otros por tanto y que por tanto no corresponde que se le vincule con los ilícitos por lo que al haberse señalado su utilidad pertenencia y conducencia en audiencia corresponde su admisión y se señala seguidamente en esta resolución. Asimismo se tiene que la defensa del acusado sea desistido de los medios probatorios consistentes en resolución ejecutiva regional 10-26-2013-GR slash MOQ del 6 de noviembre de 2013 resolución ejecutiva regional 10-27-2013-GR MOQ del 6 de noviembre del año 2013 octavo convenciones probatorias se tiene que las partes han manifestado en audiencia que existe convención probatoria respecto a los siguientes medios de prueba resolución número 50-02-2010 el jurado nacional de elecciones credencial del acusado Martín Alberto Vizcarra como presidente regional de MOQ parte resolutiva de la resolución fundamento con los cuales esta judicatura resuelve primero se inadmite los medios de prueba ofreció el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en cuanto a los testigos propuestos esto es de Mónica Siles Luis Arce Catacora Elba Viviana Caro Hinojosa Roger Edwin Rojas Hulo Jorge Manrique Arduz Roxana Mellera Mamani Saúl Linaria Debesa Nicolás Flores Torres Julio Nicanor Vendezú Álvarez documentales acta reunión de aprobación de las bases de licitación PER 87471 1985 construcción Primera etapa del proyecto ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo Mojegua del 26 de septiembre del año 2013 Segundo se tiene por desistido de los medios probatorios a favor de la acusada Martín Alberto Vizcarra Cornejo respecto de lo siguiente resolución ejecutiva regional 1026 2013 del 6 de noviembre del año 2013 resolución ejecutiva regional 1027 2013 GR Mojegua del 6 de noviembre del año 2013 tercero se declara fundado el pedido de inadmisión del medio probatorio documental 61 de la disposición 08 del 7 de julio del año 2023 planteado por la Procuraduría Pública se declara infundada las oposiciones formuladas por la defensa del acusado y las oposiciones y pedido de inadmisión de medios de prueba formulados por la Procuraduría Pública ad hoc con excepción de la documental 61 de la disposición 08 quinto se admiten los medios de prueba presentados por el Ministerio Público por el apartado 1 se tienen los siguientes testimoniales testimoniales de Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso de Manuel Ernesto Alonso Tejeda Moscoso de Ana María Helen Vela Carmen Rosa Ríos Quinteros Tobías Puerta Gutiérrez Donato Reyes Antezana Edmer Trujillo Mori Karen Alexander Rocaluque Pablo Florentino Ramírez Delgado Fabricio Estar Diego Aburto Albán María Inés García Arias Juan Carlos Valdivia Validia Freddy Eloy Ceballos Núñez José Donaldo Barrientos Alvarado Leonardo Adolfo Peralta Rivera José Manuel Hernández Calderón Iván Eduardo Manchego Guayla Graciela Villasís Rosas de los testigos Técnicos Liliana Sánchez Aro Aldo Antonio Flores Alfaro César Gilebrando González Agreda Peritos Milton Danilo Inocosa Delegado Luis Título Yela Manitilla Tomifila Ana Sánchez Arevalo María Cristina Maguiña Malma Bernarda Julia San Bartolomé González Eulogio Héctor Santiago Yauri Vilca Vanessa Delia Yala Caro Documentales Resolución Número 5002 A 2010 Decreto Supremo 158 2013 EF De fecha 4 De marzo 2021 Informe 0692 2020 EF 42.2 De fecha 23 de octubre del año 2020 Copia Certificada del Acuerdo Concierto Regional 107 2012 CR Del 16 de agosto 2013 Convenio 033 2013 DRA Slash GRM De fecha 28 de agosto del año 2013 Resolución de gerencia General 081 2013 GG PERPG GRM OQ De fecha 17 de septiembre 2013 Resolución de gerencia General 082 2013 G G P ERPG Del 17 septiembre 2013 Invitación A licitar Licitación Pública Internacional PER 87 471 1986 Base de licitación Pública Internacional PER 013 87 471 1985 Expedida por UNOPS Copia la carta UNOPS PER P-R-O-Y 11 8 8 7 8 C De fecha 25 de noviembre del año 2013 Copia el informe de evaluación de ofertas Minuta de la reunión llevada a cabo en las oficinas de la UNOPS entre el consorcio Obreinza Astali y UNOPS de fecha 4 de noviembre del año 2013 Carta del consorcio Obreinza Astali de fecha 7 de noviembre 2013 sobre modificación de propuestas económicas anexo 6 consolidado de los criterios de evaluación anexo 7 cuadro comparativo de precios ofertados verificaciones de errores aritméticos y precios de mercado consulta RUT del consorcio Obreinza Astali contrato de prestación de servicios de asesoría técnica para la elaboración de propuestas técnicas económicas y sesión de posición contratual de fecha 15 de octubre del año 2013 Claudio Orbitral de derecho consorcio Colca o que el informe elaborado por el estudio de Checopar de fecha 28 de octubre del año 2014 impresión se hace de proyecto de lomas de hilo impresión de carta UNOPS PER de fecha 25 de noviembre 2013 comunicado de UNOPS y nota de prensa en el diario de comercio de fecha 16 de octubre del año 2020 impresión impresión de oficio número 909 2013 GG de fecha 27 de noviembre del 2013 contrato número 021 2013 GG del 6 de diciembre 2013 partida registral 11 23 87 43 partida registral 11 00 16 59 contrato de prestación de servicio de asesoría técnica para la elaboración de propuesta técnica económica y sesión de procesión contractual copia simple del cheque 00023 423 del 27 de enero del año 2014 correos electrónicos de María García Brenda Huayua asuntos préstamos consorcio Obran Sastaldi correo electrónico de María García a Diego Aburto Albán asunto préstamo consorcio Obran Sastaldi recibo de caja 001423 de fecha 27 de enero 2014 cheque número 00024 196 8 0 11 17 9 0 1 00 23 681 del 4 de abril del año 2014 correo de fecha 02 2012 de fecha 2 de diciembre del año 2013 de Ana Helen a Paul Tejeda correo electrónico de fecha 02 de diciembre 2013 correo electrónico de fecha 3 de diciembre 2013 del presidente del gobierno regional de Moqueo a Paul Tejeda correo electrónico de fecha 3 de diciembre 2013 a Ana Helen a Martín Alberto Vizcarra correo electrónico de fecha 3 de diciembre 2013 Martín Vizcarra a Ana Helen en relación a pasajes correo electrónico de fecha 3 de diciembre 2013 a Ricardo Jaime Descailleus Becker a Ana Helen carta de aero transporte social anónima ATSA correo electrónico de fecha 3 de diciembre 2013 factura número 0001244 del 21 de mayo 2014 factura 0001269 del 5 de junio del año 2014 búsqueda de RUG y domicilio de Obrainza de fecha 29 de enero 2021 copia federativa del informe 140 2022 GRM PERFG de adelanto directo copia simple de cheques 24 19 6 y 23 4 23 informe 185 2022 GRSM de fecha 6 de diciembre 2013 escrito en el diario del comercio de fecha 29 de septiembre del 2022 acta fiscal de vinculación de número telefónico en relación al acusado Martín Alberto Vizcarra y el arco de un tejer de mi esposo año 2013 a 2015 acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación de Martín Alberto Vizcarra con César Bayrón Orellana obras de ingeniería SAC del 2013 al 2017 informe 04 2022 LSH informe contable emitido por la contadora Liliana Sánchez Aro informe del origen de los montos empleados por la empresa obras de ingeniería SAC informe periciales del examen físico-químico FQ-001-002-2022 correo electrónico de Paul Tejeda Moscoso a Jurek Klaus correo electrónico de Christian Dawson para Paul Tejeda carta número 79-78-5 del consorcio Brainsa Astaldi de fecha 24 de enero del año 2014 correo electrónico de Diego de Diego Burtol de fecha 27 de enero 2014 cheque del consorcio Brainsa Astaldi del Banco Continental acta de sesión ordinaria 010-2013 del consejo regional de Moqueo de fecha 3 de octubre del año 2013 informe oficial análisis digital correo electrónico 134-2020 manual de organización funciones poder no levantamiento secreto de la comunicación o poder no levantamiento secreto bancario respecto al apartado 2 hecho 2 licitación pública internacional elaboración de expediente técnico nivel de ejecución de obra y construcción de obra para proyecto ampliación mejoramiento de hospital de Moqueo nivel 2 testimoniales se permite José Javier Jordán Morales Jorge Armando Itusiprizaga Santos José Fernando Castillo Dibos Rafael Granados Cueto José Manuel Hernández Calderón Carlos Antonio Aranda Guamá segundo Jaime Salazar Sánchez Marta Gutiérrez Yupanqui de Salas Edmer Trujillo Mori Celia Elizabeth Cruz Quis Pecaren Alexandra Roca Luque Pablo Florentino Ramírez Delgado Graciela Villacís Rojas Iván Eduardo Manchego Manuel Ernesto Alonso Tejeda Moscoso Perito Milton Minocosa Delgado Luis Tito Loyola Mantilla Domitilana Sánchez Arevalo María Cristina Maguña Mállima Testigos Técnico Luis Germán Guerrero Casuso Liliana Sánchez Aro Bernarda Julia San Bartolome González Aldo Antonio Flores Alfaro Documentales Resolución Número Documentales Anexo 1 Acta de apertura De ofertas Concurso Público Internacional Minuta 1624 CARDEX 21Q 394 Carta del Consorcio Hospitalario Moquegua De fecha 11 De noviembre Del año 2013 Correo Electrónico Remitido Por Javier Cordán A Rafael Granados De fecha 16 De octubre Del año 2020 Correo Electrónico Remitido Por Javier Jordán A Rafael Granados Del 16 De octubre 2020 Carta De consorcio Hospitalario Moqueo Del 29 De noviembre 2013 Mediante El cual El consorcio Presenta La propuesta Reformulada Carta De presentación De la propuesta Económica De fecha 29 De noviembre 2013 Acta Fiscal De entrega Recepción Acceso Extracción Y Autenticación De información Contenida En dispositivo Electrónico De telefonía Móvil De fecha 20 De octubre Del año 2020 Print de mensaje De whatsapps Entre la acusación Martín Alberto Vizcarra Cornejo Y José Manuel Hernández Calderón Cuaderno Levantamiento Secreto Bancario Escrito 982 2023 En pdf Cuaderno Levantamiento Secreto Comunicaciones Escrito 982 2023 CD En pdf Carta TSP 830300 OCR 7620 2020 C F De fecha 24 Febrero 2021 Remitida Por la Empresa Telefónica Carta Claro Sin número De fecha 21 Octubre Del año 2021 Remitida Por la Empresa Claro Carta TSP 83030000 OCR 1775 2020 Del 24 Febrero Del año 2021 Remitida Por la Empresa Telefónica Acta Fiscal De vinculación De números Telefónicos De fecha 25 Octubre 2022 En relación Martín Alberto Vizcarra Cornejo Hernández Calderón Del 2013 Al 2017 Acta Fiscal De vinculación De número Telefónico De fecha 18 De noviembre 2022 En relación a José Manuel Hernández Calderón De fecha 25 Agosto del año 2016 Acta Fiscal De vinculación De números Telefónicos De fecha 18 De noviembre Del año 2022 En relación A ingenieros Civiles Y Contratistas Generales De fecha 25 Agosto Del año 2016 Acta Fiscal De vinculación De números Telefónicos De fecha 29 De noviembre 2022 En relación a José Manuel Hernández Calderón Y Rafael Granados Cueto Año 2013 2016 Acta Fiscal De vinculación De números Telefónicos De fecha 29 De noviembre Del año 2022 En relación a José Manuel Hernández Calderón Y Fernando Castillo Diboz Del año 2013 Al 2017 Acta Fiscal De vinculación De números Telefónicos De fecha 14 Noviembre Del año 2022 En relación A Rafael Granados Cueto Y Javier Juan Morales Del año 2013 2017 Acta De vinculación De números Telefónicos De fecha 29 De noviembre Del año 2022 En relación A Martín Alberto Vizcarra Y Rafael Granados Cueto Carta UNOPS PER PR O I 11 91 34 C De UNOPS De fecha 10 De diciembre 2013 Contrato 3 52 2013 DLSG DRA GR MOQ De fecha 18 De diciembre 2013 Carta 001 2013 CHM Del consorcio Hospitalario MOQUEGUA Del 20 De diciembre 2013 Mensaje de whatsapps Entre Martín Alberto Vizcarra Cornejo Y José Manuel Hernández Calderón De fecha 26 De febrero Del año 2015 Carta 001 2013 CHM Del consorcio Hospitalario MOQUEGUA Del 20 de diciembre 2013 Estado de cuenta corriente Del consorcio Hospitalario MOQUEGUA En el Banco De crédito Perú Mensaje Whatsapp Entre Martín Vizcarra Cornejo Y José Manuel Hernández Calderón De fecha 7 De Julio 2015 Acta Fiscal De vinculación De números telefónicos En relación Martín Alberto Vizcarra Y Rafael Granados De fecha 1 De marzo Del año 2021 Acta Fiscal De vinculación De números telefónicos En relación Martín Alberto Vizcarra Cornejo Rafael Granados Cueto De fecha 2 De marzo 2021 Mensaje Whatsapp De fecha 22 De julio 2014 Acta Busca Información Sobre el lugar Donde se ubica La empresa Ixam Acta Fiscal De vinculación En relación Martín Alberto Vizcarra Y José Hernández Calderón De fecha 2 De marzo 2021 Mensaje Whatsapp Entre José Manuel Hernández E Iván Manchego Cuayla De fecha 14 De mayo 2019 Mensaje De Whatsapp Entre Martín Vizcarra Cornejo Y José Manuel Hernández Calderón De fecha 15 De mayo 2019 De fecha 17 De mayo 2019 Mensaje Whatsapp Entre Martín Vizcarra Cornejo Y Manuel Hernández Calderón De fecha 28 De mayo 2019 Acta Inspección Técnico Policial De fecha 29 De octubre 2020 Informe Pericial De análisis Digital Forense 137 2020 Informe Pericial De análisis Digital Forense 167 2021 Informe 351 10 2020 DIRNIC Copias Copias De las facturas emitidas Por la empresa EMSAR EIRL Número 54 De fecha 5 De marzo Del año 2014 Copias Del convenio 034 2013 De fecha 28 Agosto 2013 Informe Número 003 2022 LSH Copias FEDAT De las actas De sesión En el consejo Regional de Moquegua Desarrolladas En el periodo 2011 2014 Informe De auditorías 1297 2018 CG Auditorías De cumplimiento De contrato 352 2013 DLSG DRA Informe 051 2022 GRM Copias Comprobante De pago 122 35 De fecha 27 De diciembre 2013 Memorándum 38 98 2022 Informe 673 2022 GRM ¿Por qué Realizar La factura 120 001741 De fecha 3 De diciembre 2013 Acta de presencia Emitido por el notario Público John Paul Paul John Hinojosa Carrillos Informe Pericial Contable De partes Emitido Por el contador Público Colegio Luis Germán Guerrero Casuso De fecha 18 November 2022 Acorde Consejo Regional de Moquegua 105 2013 Convenio 034 2013 De fecha 28 Agosto 2013 Base De licitación Pública Escrito El diario El Comercio De fecha 29 De septiembre 2022 Acta Fiscal Relacionado Martín Alberto Vizcarra De fecha 6 De noviembre 2020 Acta Fiscal De vinculación Y ubicación De llamadas De los números Telefónicos En relación Con Martín Alberto Vizcarra Cornejo Y José Manuel Hernández Calderón Reglamento Organización Funciones Del gobierno General De Moquegua Acta Fiscal De descarga Web Relacionada a Martín Vizcarra De fecha 6 De noviembre del año 2020 Escrito Presentado Por José Fernando Castillo Y vos De fecha 18 De noviembre Del año 2022 Escrito Presentado Por América Móvil SAC Del 15 De septiembre 2023 Documental Resolución Ejecutiva Regional 1026 2013 Descabrdion Noviembre del año 2013 Resolución Ejecutiva Regional 1027 2013 Descabrdion Sports Resolución Ejecutiva Regional 1057 2013 GRM Ос bien Noviembre 2013 Resolución Ejecutiva Regional 1051 2013 GR del 21 de noviembre de 2013. Resolución ejecutiva regional 1038-2013 del 14 de noviembre de 2013. Resolución ejecutiva regional 1030-2013-GRMOQ del 8 de noviembre de 2013. Resolución ejecutiva regional 1069-2013-GRMOQ del 29 de noviembre de 2013. Resolución ejecutiva regional 1068-2013-GRMOQ del 29 de noviembre de 2013. Resolución ejecutiva regional 1066-2013-GRMOQ del 29 de noviembre de de 2013. Resolución ejecutiva regional 1065-2013. El 29 de abril de 2013 resolución ejecutiva regional 1058-2013 GRMOQ del 28 de noviembre de 2013. Asimismo, también se admite el memorándum 315-2013 de fecha 5 de noviembre del año 2013 con sello de recibo por la Dirección Regional de Administración de fecha el 29 de noviembre de 2013. Séptimo, se admite los autorios a favor del Procurador Público los documentales consistentes en contrato 021-2013-GGPERP-GGRMOQ. Contrato 352-2013-DLSGDRA-GRMOQ. Carta número CL00113-COA del 7 de noviembre 2013. Carta de fecha 29 de noviembre del año 2013 del Consorcio Hospitalario Moquegua. Octavo, se admite medios promotores a favor del acusado Martín Alberto Vizcarra, siendo los siguientes en relación al hecho 1. Testimoniales de Fernando Cotrín, Barbieri, Yuri Tapia, Coahuila, Cuaresmo, José Luis Núñez, Herrera Rosmeri, Betsabé, Silva Cebedo, Fernando Salinas Loza, José Luis Paredes Núñez, Milton Martín Bónguez, La Serna, Nicolás Carlos Rojas Tapia, Jesús David Villacorta, Jaurey de Sonia Soledad Camarra Martínez. Peritos de Ever, David Jara Morales, Bruno Héctor Barzola Márquez. Documentales. Manual de operaciones de PERPG aprobado por resolución ejecutiva 817-2010-GRMOQ. Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Moquegua del 2013. Convenio 017-2013-AGDBM 13 de junio de 2013. Informe 017-2013-GGPERPG-GRM del 22 de julio de 2013. Acuerdo del Consejo Regional 107-2013-CRGRM del 16 de agosto de 2013. Informe 443-2013-GINFRA-PERPG-GRM del 17 de septiembre del 2013. Informe 437-2013-GINFRA-PERPG del 16 de septiembre del 2013. El informe legal número 618-2013-OAJ-PERPG-MOQ del 17 de septiembre de 2013. Informe 422-2013-OADMP-ERPG del 17 de septiembre del 2013. Informe 302-2013-OPP del 17 de septiembre del 2013. Informe 305-2013- del 17 de septiembre del 2013. Informe 556-2013- del 23 de septiembre del 2013. Sana 402-2013-FREPG- raises, c-itzé c-itzé c-itzé, c-itzé 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 c-izé c-itzé 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 c-itzé. düroses 203-GINFRA-PERPG-GRM del 17 de octubre del 13 de octubre del 2018. 있 each of the 2013. Defunders 302-2013-OADMP-ERPG- JJAR-PG-GRM del 25 de octubre del 2013. sc-itzé c-itzé 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 . También noticias de la sección especial de resumen 2013 del 2 de enero de 2014 que correspondería al periódico Prensa Regional. Noticia Presidente Regional colocará primera piedra para inicio del 31 de octubre de 2013. Artículo Presidente Regional se comprometió del 5 de noviembre de 2013 Artículo Ampliación de Frontera Agrícola del 5 de noviembre de 2013 Memorando 3.15 de 2013 Resolución Antio-Regional del noviembre del año 2013 10.28 de 2013 Carta de UNOPS del 25 de noviembre de 2013 Carta UNOPS del 26 de noviembre de 2013 Carta UNOPS 11.92.31C del 17 de diciembre de 2013 Carta UNOPS PORPRO 7.11.92.289C de fecha 19 de diciembre de 2013 Informe 358.2013 OPP del 25 de octubre de 2013 Informe 100.2013 de 2 de diciembre del año 2013 Memorando 248.2013 G.G.P.E.R.P.G.G.R. Memorando 247.2013 del 3 de diciembre del año 2013 Memorando número 246.2013 del 3 de diciembre de 2013 Noticia Convertirán a hilo en megapuerto el 26 de marzo de 2013 Del diario Prensa Regional de Moquegua Noticia del 14 de abril del año 2013 Prensa Regional de Moquegua Noticia del 11 de mayo del año 2013 Periódico Prensa Regional de Moquegua Noticia del 16 de mayo del año 2013 Periódico Prensa Regional de Moquegua Noticia del 28 de septiembre de 2013 Periódico Prensa Regional de Moquegua Artículo Del 4 de diciembre del año 2013 En el diario peruano Correo Artículo Del 4 de diciembre del año 2013 Publicado en el diario regional de Moquegua Noticias Artículo publicado en el 4 de diciembre del año 2013 En plataforma digital Bolivia Blogs Post Artículo Publicado en el diario boliviano La Razón Del 5 de diciembre de 2013 Artículo Del 9 de diciembre del año 2013 Página Mundo Marítimo Resolución ejecutiva regional 019-2014 GRMOQ Del 28 de enero de 2014 Resolución ejecutiva regional 020-2014 Del 29 de enero de 2014 Resolución ejecutiva regional 021-2014 Del 29 de enero de 2014 Artículo Del 3 de abril de 2014 En la página Publicado en la página del diario El Correo Artículo Publicado el 5 de abril del año 2014 Publicado En la página Moquegua Noticias Artículo De fecha 5 de abril del año 2014 Correspondiente A lista de álbumes de ministro de transportes y comunicaciones Artículo Artículo Mandatarios Inauguran carreteras que conectan regiones de Arequipo y Moqueo el 5 de abril de 2014 De la web Andina Informe pericial contable de parte del 31 de julio del año 2023 Elaborado por Eber David Jara Morales Informe técnico en contratación del Estado el 31 de julio de 2023 Elaborado por Bruno Barzola Márquez Opinión número 195-2016 de la Dirección Técnico-Normativa de la OCE El 7 de diciembre de 2016 Informe legal 10-41-2014 De fecha 15 de diciembre de 2014 También se admite las testimoniales ofrecidas con el escrito 26-098-2023 del 16 de agosto del año 2023 Testimoniales Yolanda Caliacta Cueva Guyanira Angélica Mesa Gina Alicia Valdivia Reles Justo Germán Quispe Testimoniales Testimoniales de Manuel Sariguey Núñez Carlos Sariguey Núñez Carlos Carvajal Ormurrani Alberto Salazar Perea Feliciales de Eber David Jara Morales Documentales bases del concurso público internacional Per 013-87-471-1983 Acta de Apertura de Ofertas del 12 de noviembre de 2013 Acta de Apertura de Ofertas del 25 de noviembre de 2013 Minutas de reunión Llevadas a cabo en las oficinas de UNOP Certificado de Migraciones Del acusado Martín Alberto Vizcarra Informe auditoría 12-97-2018 Recortes periodísticos sobre la presencia del acusado en la región de Moquegua Cinco artículos periodísticos Recortes periodísticos sobre la presencia del acusado Martín Alberto Vizcarra en la región de Moquegua Durante el mes de abril del año 2014 Se admiten todos los artículos presentados Recortes periodísticos sobre la presencia de Martín Alberto Vizcarra en la región de Moquegua Durante el mes de mayo del año 2014 Recortes periodísticos sobre la presencia del acusado Martín Alberto Vizcarra en la región de Moquegua Durante el mes de junio del año 2014 Recortes periodísticos sobre la presencia del acusado en la región de Moquegua en el mes de junio del año 2014 Resolución activa regional 663-2013-GRMOQ Informe 130-2021-ODI del 29 de mayo de 2013 Informe 007-2013 del 24 de mayo de 2013 Informe 01-66-2013 Informe 149-2013-DRAJ del 8 de mayo de 2013 Informe 075-2013-PHD Informe 155-2013 del 17 de abril de 2013 Informe de Vizcarra Contable de parte del 31 de julio de 2023 Perito Santos Alejandro Camarena Ames También medio de prueba ofrecido por la defensa Con el escrito 260-98-2023 Consistentes en documental Partida 12-70-29-45 de fecha 30 de diciembre del año 2010 Partida 12-70-30-62 Partida 12-70-31-03 Partida 12-90-49-67 Partida 12-90-69-68 Partida 0-50-01-2-19 Partida 0-513-53 Partida 0-50-02-6-4-7 Partida 0-50-14-152 Partida 11-03-43-71 Partida 11-03-62-13 Partida 11-04-10-18 Partida 11-04-10-19 Partida 11-04-10-18 Partida 11-04-10-21 Partida 11-04-10-22 Partida 11-04-10-23 Partida 11-04-10-24 Partida 11-04-10-25 Partida 11-04-10-26 Partida 11-04-10-27 Partida 11-04-10-27 Informe pericial de análisis digital forense elaborado por Santos Alejandro Camarena Ames, denominado Informe Pericial 1-2024-MPC-SACA. También los documentales presentados con el escrito 26254-2023. Resolución del Consejo Nacional de la Magistritura 255-2023, que recae en el proceso disciplinario 015. Resolución del Consejo Nacional de la Magistritura 182-2010, registro de los grados académicos y títulos profesionales de Luis Tito Lovio de la Mantilla, resultados finales de convocatoria J-135-2017, denuncia policiales. Registro de los grados académicos y títulos profesionales de César Gildebrando González Ágreda. Registro de los grados académicos y títulos profesionales de Liliana Marcela Sánchez Aro. Registro de los grados académicos y títulos profesionales de César Gildebrando González Ágreda. Pruebas ofrecidas por el Ministerio Público a las que se adhiere la defensa del acusado Martín Alberto Vizcarra. Testimoniales. Documentales. Tenemos documentales. Convenio 033-2013, base de licitación de septiembre del año 2013, acta de apertura de ofertas, minuto de la reunión llevada a cabo entre el consorcio de organización de UNOPS, informe de devolución de ofertas, acta fiscal de vinculación de números telefónicos de fecha 8 de noviembre del año 2022 en relación a Martín Alberto Vizcarra. Informe elaborado por estudio de Checopar de fecha 28 de octubre del año 2014, decreto supremo 153-2013, EF, publicado en diario Oficial El Peruano el 29 de junio del 2013. Acuerdo del Consejo Regional 107-2012, resolución de gerencia general 081-2013, GGPERPG, resolución de gerencia general 082-2013, copia de la carta de UNOPS. Impresión oficio 909-2013-GG, informe 185-2022-GRSM, contrato 021-2013-GGPERPG, del 6 de diciembre de 2013. De los testimoniales de Edmer Trujillo Morales, del convenio 034-2014-DR, del 28 de agosto de 2013, contrato 352-2013-GDSG, del 18 de diciembre de 2013, Comunicación UNOPS-PERPG, del 10 de diciembre de 2013, comprobante de pago 2.35 de fecha 27 de diciembre del año 2013. Asimismo, por comunidad de las pruebas, se admite a favor de la Procuraduría y a favor de la Defensa Técnica las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Noveno, se declara convención probatoria respecto a los siguientes medios de prueba. Resolución número 50-02-2010, Jurado Nacional de Elecciones, la credencial del acusado Martín Alberto Vizcarra como presidente regional de Nacquegua. Bien, siendo así, entonces se ha dado lectura a la resolución en cuanto al control probatorio. Y solo corresponde dictar el autoenjuiciamiento del mismo que se certificara en el transcurso del día o a más tarde del día de mañana. Bien, siendo así, damos por concluir la presente audiencia. Doctora, 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 buenas tardes, si me permite una intervención. Sí, dígame. Sí, este, habiendo escuchado la resolución sobre el control probatorio, queríamos consultar sobre el extremo de la acusación del delito de colusión. No sé si es que ya lo habrán presentado, porque entendemos que el autoenjuiciamiento va a ser uno por los dos hechos. No podía informar en este momento, doctor, porque estoy enfocada en esta audiencia y desconozco. Tenemos que revisar el sistema, tendría que pedir información a las causas. No, le consulto a ello, doctora, porque entendemos de que el autoenjuiciamiento se reservará hasta que se pronuncie sobre el tema de la colusión. Se va a emitir la resolución que corresponde, señor procurador. Bien, siendo así, damos por concluir la presente audiencia. Disculpe, doctora, un minuto más, necesito, para poder aclarar y no presentar algún escrito correspondiente a la aclaración, nos van a notificar este acta, o por lo menos este ministerio de público. Queda en el audio registrado. Si usted gusta, puede solicitar. Bien, buenas tardes. Señor licenciado, solo permítale a la defensa dejar constancia de que se reserve el derecho de ofrecer las pruebas inadmitidas en la siguiente etapa. Bien, se deja constancia en acta que la defensa está dejando constancia que podrá ofrecer los medios de prueba que sean inadmitidos en esta etapa del proceso penal, conforme a lo impuesto en el artículo 373.2 del Código Procesal Penal. Bien, siendo así, entonces, damos por concluir la presente audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes.